Gracias, Cristian. Y bueno, tenemos nuevos detalles sobre un menor no acompañado quien murió bajo custodia migratoria. El consulado guatemalteco confirma que intentaba reunirse con su hermano, quien se encuentra en los Estados Unidos. Se nos informa que el joven de 16 años de edad cruzó hacia El Paso y fue llevado a un refugio en Brownsville. Como reportamos el día de ayer, al percatarse de su condición de salud, fue trasladado a un hospital, pero presentó mejorías. Después de ser atendido múltiples ocasiones, murió. El consulado guatemalteco informa que su hermano estuvo con él. Estuvo con él en todo momento en el hospital. Desde que tuvimos conocimiento, tuvimos comunicación con él y con su familia en Guatemala. El consulado también estuvo en constante visita en el hospital hasta el día de su fallecimiento. Y a través del consulado se están realizando todas las gestiones necesarias para que el cuerpo llegue lo más pronto posible hasta su lugar de origen. Y dicho gasto será cubierto a través de un fondo de repatriación. Añadió que el consulado monitoreó al refugio en donde no se encontraron señales de negligencia. La causa de muerte sigue bajo investigación. Gracias. 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 Gracias.